Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás Llorarás, llorarás por tus caprichos Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero Pero te quiero y te tengo que esperar Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Lo es divino Pronto tienes que volver a mí El dolor El dolor Te extraño Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo por ti Sin ti, María, por favor Maddy es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti Y a qué no volveré a ser Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Y a qué no volveré a ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a platicar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solo Como ando también libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted está libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo está el cielo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Y quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Siempre estoy Rolando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera En primavera Cuando la rosa del rosal Son como celia Ahora solo me pregunto Quizás me quiera Yo no hago Yo no hago más Yo no hago más que repetir Su nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo nos dirá Si yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ahí se lea Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que sos para mí Todas las tristezas Que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para que las quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la dicha mía De que sea así Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Siento que en mi pecho Siento que en mi pecho Comienza a latir El corazón mío Ya ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Señor, quiero, quiero tenerte cerca y poder decir Que eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego este destino, te entrego este dolor Que es que hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor Estrellas se han metido en mi joven corazón Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego este destino, te entrego este dolor Es que hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor Estrellas se han metido en mi joven corazón Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Es que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gires chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, empieza el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y cuando gires chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás Entonces tú sabrás La vida es un sueño Que en donde al despertar, empieza el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Y es el tiempo quien después dirá Y es el tiempo quien después dirá Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro, de mi corazón Por ahí cuando escucho, una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro, de mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho, una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Yo pienso en mi pago, queriendo volver Y pienso en Santiago, queriendo volver Cómo poder saber si te amo Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Empecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Música Extraños parecemos Empecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir Pero no lo puedo conseguir Y a pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña ¿Qué tiene tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tiene tus besos? ¿Qué tiene tus besos? ¿Qué tiene tus besos? Quisiera saberlo ¿Qué tiene tus besos? 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 Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Pa-ra, pa-ra-pa-ra, pa-ra-pa-ra Pa-ra, pa-ra-pa-ra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!